Si les parece, podemos empezar, pues es una sesión relativamente larga, pero en primer lugar, bienvenidos a todos. Creo que esta va a ser una sesión de las más interesantes, evidentemente, por el tema que hoy es uno de los mayores problemas de salud pública e individual prácticamente en todo el mundo. Y en España, como presentaré muy brevemente después, también está adquiriendo unas proporciones importantes que no solo afectan a las personas como la que aparece aquí en la diapositiva. La persona mayor, evidentemente, es lo que describe lo que supone la acumulación de tejido adiposo globalmente en aumento en todo el organismo y fundamentalmente y con riesgo específico en la pared abdominal, pero que también es importante porque afecta a niños y adolescentes, lo cual va siendo un problema que quizás a lo largo de esta discusión de este… ¿Está encendido? ¿No se oye? ¿No se oye, Paco? Ah, que me acerque un poquito más. Bueno, como decía, eso que también afecta a la adolescencia y a la infancia. Básicamente, y aquí está bien descrito, es un desbalance entre los hábitos nutricionales y de estilo de vida, actividad física y una gran cantidad de genes, ninguno de los cuales, al llamado FTO… Básicamente, dices a Christian. Gracias.